La película The Missing Picture gana el premio Una cierta mirada en Cannes. El film cuenta el genocidio practicado por los géneros rojos en el que murieron dos millones de personas. Es la primera vez que Camboya obtiene un premio en Cannes. Pienso que Jafar Panahi luchó mucho por la libertad de expresarse, de hacer y de crear. Se le puede condenar a arresto domiciliario, podemos impedirle trabajar, pero no podemos robar su imaginación y su pensamiento. La película silenciosa. J'y étais. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants, comme si nous n'avions pas été là. On leur avait donné un ordre. Ne jamais toucher l'ennemi de la main. L'ennemi, c'est moi. J'ai treize ans. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants. Je me souviens du regard de ces jeunes combattants.